Muy buenas noches, desde la cancha número 5 de teléfonos nos encontramos disfrutando del partido que están disputando Leo Ramos Quien tenemos en pantalla, se está midiendo con Eduardo Requejo Este partido se está disputando por los octavos de final de Roma de la séptima categoría Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video